Hola a todos, en este ejercicio tenemos un ejercicio de funciones derivadas y composición de funciones donde se aplica la derivada, por ende tenemos que usar la regla de la cadena. Bien, tenemos esta información, tenemos una función f de x estudiada en el punto 0 y en el punto 1. Sabemos que la función en 0 vale 2, que la función 1 vale 0, que la derivada en 0 vale 1 y que la derivada en 1 vale menos 6, y lo 1 para g de x, bien, en los mismos puntos, en 0 y en 1. Bueno, nos dicen que la pendiente de la recta tangente a un punto de f de x con abscisa x, súper enroscado en el propósito, es, y no en esta expresión. Básicamente, lo que están queriendo decir con esto, la pendiente de la recta tangente a un punto de f de x en un punto de, eso tenemos que decir la derivada, entonces sabemos que la derivada de f de x es eso. Por ende, si queremos encontrar f de x tenemos que integrar esta expresión, entonces f de x va a ser la integral de 4x cubo menos 9x cuadrado menos 2x más 1 respecto de x. Esta integral es muy sencilla porque es inmediata. No, es x de la cuarta. Aquí, la integral de 9x al cuadrado es 3x al cubo, ¿no? La integral de 2x es x al cuadrado, la integral de 1 es x, y recuerden que siempre que integramos se suma una constante, bien. Ahora, para conocer esta constante yo tengo suficiente información. Sé, por ejemplo, que la función cuando aquí vale 0 debe valer 2, o sea que si yo a x la reemplazo por 0 debería darme 2 todo esto. Fíjense que acá se cancelaría esto, me queda 0, menos 3 por 0, menos 0, más 0, más constante. O sea que evidentemente la constante vale 2, y es decir, la función f de x que me están pidiendo es x a la cuarta menos 3x al cubo menos x al cuadrado más x más 2. Y ahí conocemos perfectamente esta función. Ahora, para hacer este segundo punto, primero que nada yo lo voy a escribir de otra forma. Es decir, cuando tenemos el Goff así, a mí lo que me gusta hacer es escribir g compuesta con f de x y esto derivado, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que derivar una función compuesta, hacemos por regla de la cadena. ¿Qué se hace? Se hace la derivada de g respecto de lo que está adentro, respecto de f de x, multiplicado por la derivada de lo que tenemos adentro. Esto es regla de la cadena. La derivada de g con f de x adentro, por la derivada de lo de adentro, que es f de x. Bien. Ahora, como esto me lo están pidiendo en 1, bien, yo voy a reemplazar el 1 acá y el 1 acá, y vamos a ver qué pasa. f de 1 lo tenemos aquí, f en 1 vale 0, o sea que me está diciendo la derivada de g en 0. Y la derivada de f en 1 la tenemos aquí, la derivada de f en 1 es menos 6. Y la derivada de g en 0 está aquí, la derivada de g en 0 es 1, entonces nos queda 1 por menos 6, o sea que este resultado que están buscando es menos 6. Esto lo podemos hacer entonces, y es el truco del ejercicio, sin conocer la función g de x. Bien, solo pudimos conocer la función f porque nos dieron la derivada, ¿vale? De esta forma concluimos este ejercicio de derivadas, regla cadena e integrales. Hasta el próximo video.